Escorpión de mi vida, escorpión de mi corazón, hoy día de primavera, mire vamos a buscar una carta, esto es un horóscopo de primavera, señores, y bueno, bendiciones, 8 de basto, 8 de basto es una carta que te está indicando a ti, periodo difícil y complicado, yo no sé, tienes que ponerte las pilas, a lo mejor que te me estás abandonando un poquito de tu personalidad y es algo muy importante que no puedes dejar pasar, yo siempre lo he dicho que una imagen habla muchísimo, habla más que mil palabras, entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces estamos así como un poco cohibidos, o al menos no tenemos como la parte económica, autoestima, confianza, pero yo te diría hoy que vamos a levantar esa confianza, vamos a levantar esa autoestima, es una carta de saber manejar las situaciones, ¿no? Y bueno, porque prácticamente entra tu vida a la primavera en tu signo, ¿qué te voy a indicar? Que utilices un amuleto de protección, que busques la forma de hoy comprarte un cuarzo, te vas a comprar un cuarzo rosado, vamos a colocarlo con la luna, vamos a colocarlo un poquito con esa energía lunar, con la fuerza espiritual, para que tú puedas seguir persistiendo por ese amor que ha sido como muy frustrado, muy complicado, se dijeron palabras, parece que hubo como una cuestión así como de discusión con esta carta, pero mira, no te desespere, espere, como decía mi abuela, tú tranquila, todas las cosas van otra vez a llegar a su ciclo, ¿no? Hecho curioso con tu salud, me preocupa muchísimo las neuralgias, los problemas de dolores de cabeza, puede ser también por tensión, hay un hijo tuyo que, mira, ha sido como muy persistente, ¿no? Porque él quería como entrar como en una escuela, estaba estudiando, estaba como tratando de resolver esas cosas y se le dio, quiere decir que la persona tiene así como una estrella y cuando tiene una estrella y tiene una actitud de luchar y llegar a ser alguien en la vida, así será, y eso te lo está indicando esta carta en el día de hoy, entra la primavera y en los signos es algo muy particular, porque es como que si estuviera cerrando muchas cosas malas y empiezan a florecer, a lo mejor vas a tener que seguir depurando un poquito, ¿no? Pero eso no te va a indicar que las cosas no puedan mejorar, dolores de rodilla, dolores de cabeza, todo esto va muy alternado a la atención, noticias de un hijo tuyo, como te lo acabo de decir, o igualmente, como de un préstamo, algo que se está por dar y cierta sugerencia que te voy a hacer, no le tengas miedo a los cambios, no le tengas miedo en arriesgarte, porque cuando ya le tienes miedo, ya prácticamente perdiste, ¿no? entonces, no quiero que utilices esa palabra, tú eres un signo emprendedor, tú eres un signo de lucha, y en el día de hoy te lo digo con base y con firmeza así que vamos a echarle gana con esta carta, porque tienes bendiciones, y esas bendiciones no te van a faltar en este camino de vida Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez, y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior Encuentro. Gracias.